¿Ustedes están hablando en serio? O sea que aquí no importa si yo toco o no toco. Tú estás enterado de la vaina o viste lo que publicaron estos dichos, pero yo ya no voy a tocar más en la banda, bueno. Ahora soy yo el que graba, yo el que canta, yo el que toca, yo el que mezcla. Están diciendo además que están metiendo gente aquí. Pero es que yo estoy solo aquí, pues yo no he metido a nadie. ¿Cuánto tiempo crees tú te tome la música que me estás planteando? Como un mes. ¡Vamos! ¿Tú estás solo? ¿Qué? No me estoy sintiendo bien con la idea de hacer música. En este contexto, con todos los peos que hay, hasta se siente como una maltradez. Bájate del vehículo. Sabes que no hemos hablado del nombre del proyecto. O sea, ¿cómo nos vamos a llamar, pues? No es por nada, pero lo que estoy haciendo ahora, mucho mejor. ¿Y quién es? ¿Quién se cuela en la habitación? ¿Quién está arrastrando mi sillón?